En entrevista, el legislador localpanista Edgar Hugo Fernández Bernal manifestó que urge auditar y replantear los programas sociales para combatir la pobreza en Veracruz porque no están teniendo efecto y los únicos resultados palpables son funcionarios más ricos y veracruzanos más pobres. Resulta preocupante que en el estado se hable de fuertes inversiones y que los veracruzanos sobresalgan en las estadísticas con el 58% de personas sin oportunidades de empleo. Es necesario que el gobierno del estado sea eficiente y transparente para conocer por qué Veracruz no puede salir de ese rezago social. Datos que exhiben al estado con resultados mediocres dentro de las estadísticas del Coneval.